¿Cómo se presenta la Camerata San Rafael? Vamos a llevar adelante un repertorio muy interesante, vamos a tener obras del barroco, concretamente vamos a hacer Sinfonía en Sol Mayor de San Martini, que es para Orquesta de Cuerdas, y va a ir de Antonio Vivaldi un concierto para un violín y dos violonchelos y orquesta de cuerda. Un concierto para clarinete de orquesta número 3 de Carl Stamitz, para que nos situemos sería contemporáneo a Mozart, es clasicismo puro en música. El espectáculo, tengo entendido, tiene que ver también por un aniversario especial de ustedes. Tal cual, la Camerata San Rafael ya lleva 10 años de existencia, adoptó este nombre Camerata San Rafael desde el año pasado, ha tenido otros nombres como ensamble de cuerdas, etc., pero ahora ya oficialmente tiene un nombre el grupo. Y sí, está festejando sus 10 años de existencia. Este grupo lo comenzó Joel Di Chico, que es un violinista de San Martín, concretamente. Formado en la Universidad de Cuyo, que vino a dar clases alrededor del año 2007 y empezó con este proyecto. Y bueno, hoy 2017, sigue adelante, con él conduciéndolo, él es el director. Bueno, y tenemos a la profe Noelia Pavés de Chelo, que es profe de Chelo en el IPA, pero es también músico y codirectora de la orquesta. Y yo soy profe de clarinete y codirector también de la orquesta. Y bueno, hay alumnos, profes del IPA y también algún músico de afuera que se suma al proyecto. Te aconsejo que vengas porque el repertorio que se va a hacer es de tres periodos musicales diferentes. Que eso ya es muy bueno, porque es como un lindo paseo por la historia de la música. Y por otro lado, porque las cuatro obras son fieles representantes de su, digamos, de su periodo histórico. ¿Cuántos músicos componen la Camerata? Bueno, son tres chelistas, cuatro primeros violines, tres segundos violines. Ahí tenemos alrededor, y bueno, y un contrabajista, y yo soy el vientista, así que somos alrededor de doce personas. El protagonista principal sos vos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.